Este es mi mayor trabajo hecho como maga. Quizás al mismo nivel que el de una bruja. Espero y te guste mi cielo. Pero aún no es el momento. Perdona te desperté. Espera ya sé que eres tu bris. Por favor no me tires la puerta. ¿Qué tal? He vuelto. Tan pronto la reina se enteró de que la bestia fue eliminada fui mandada a llamar para que se me diera una misión especial. Podemos ir contigo si lo deseas. Solo debo dirigirme a un sitio en especial e investigar. Eso es todo. La reina está buscando algo o a alguien, pero me hizo prometer no preguntar. Entonces estoy feliz de que regreses a la fuerza real. Gracias Aika. Pero debo irme. Shadow te encargo mucho Aika. Todas las criaturas de este mundo son muy débiles, pero se puede sentir dos presencias que sobresalen. En especial una de ellas. Con tu habilidad de poder separar los núcleos atómicos y mi habilidad para crear la desintegración beta, podremos destruir este mundo en cuestión de minutos. Yo sé que Errol te observe no duda de que le devolverás la paz a Mondo. Él confió el día hasta el último momento. No sé cómo sea en tu mundo, pero aquí al morir el alma puede renacer como un nuevo ser, pero no lo hará hasta que su última petición sea cumplida y la petición de todos los que mueren es reencarnar en un mundo lleno de paz. Sé que ese día llegará porque te tenemos aquí con nosotros. Eres la esperanza de Mondo. Y cuando traigas contigo la cuarta era todos renacerán. Perdona si sientes que te estamos dejando el peso de todos en tus hombros, pero la leyenda dice que cuando resurjas de las cenizas tus ojos te mostrarán el camino que nos llevarán a la cuarta era. Acaba con esta guerra entre bestias y personas, no dejes que la muerte de todos haya sido en vano. Amy y Sally juntas, todos corran por sus vidas, la gran guerra shipping ha comenzado, ellas no se soportan, se odian a muerte, correr a sangre. ¡Marica! ¿Pero qué clase de anormal pensaría que ellas dos se llevan mal? Debería de leer un poco más. ¡Sonic! Entonces dinos Sonic, ¿para qué querías que nos reuniéramos? Quería que saliéramos juntos. Que bien nos la hemos pasado Sonic. Dinos por qué se te ocurrió que veniéramos aquí. Ah pues Calibur quería venir con ustedes aquí. ¿Qué? Entonces tú no fuiste quien quería venir. Calibur insistió tanto en que quería salir con ustedes. Momento. Entonces si una está saliendo con Calibur, ¿quién está saliendo contigo? De hecho yo solo vine porque Calibur es algo tímido. Yo ni quería venir. Piensa Sonic. ¿Qué fue lo que hiciste mal? Eso debió ser. ¿Entonces ya son mías las dos? ¡Aaah! Te prometo que siempre estaremos juntas mi pequeña niña. ¿Sabías que existe una entre muchas ceremonias que vincula el alma de las personas? Me refiero a que no importa cuántas veces renazcan el destino siempre relacionara sus nuevas vidas dándoles la oportunidad de estar juntas por toda la eternidad. Hay una muy bonita llamada unión de manos que entrelaza el alma y vida de dos amados. Mi cielo. Mi vida. Corazón. Buenos días dormilón. Jamás pensé en tener al Dead Monster acorrucado en mí. Te amo mucho. No quiero volverme a separar de ti. Amor, ¿te gustaría que nos uniéramos espiritualmente? Tu alma y la mía quedarían unidas por el destino por toda la eternidad. No necesitaríamos testigos más que tú y yo y las sacerdotisas. Se llama unión de manos. Es una ceremonia mágica en donde nos juramos amor y lealtad. Si nuestro amor perdura por un año, volveríamos a renovar nuestros votos y así seríamos considerados ante los ojos de los demás como marido y mujer. Por supuesto. Oye. Depar. ¿No se te hace extraño que las personas de aquí no se desvanezcan cuando mueren? Esta ciudad es muy ruidosa. Me pregunto si aquí también habrán princesas que gobierlen. ¡Qué fastidio! ¿Crees que puedas masticar sin parecer un cerdo? Fur fur si no te callas te mato. Tranquilo Epar no quería hacerte enojar. Lo primero sería eliminar a esos dos sujetos. Sobre todo al que posee el aura de la... Te he dicho que te callaras. Hasta ahora solo me he dirigido a lugares con criminales, pero ninguno ha sido la gran cosa. Bueno, aún me falta dirigirme a otros tres más. Que la reina no quiera que lleve registros ni que un informe facilitará el papeleo. Tanto tiempo sin regular una vez. Amor, ¿sabes por qué he escogido este lugar para llevar a cabo la ceremonia? Aquí fue donde me invocaste. Sabía que lo recordarías. Aquí nos vimos por primera vez. Dime por qué estás aquí. Porque quiero unir mi alma a la tuya. Esta daga simboliza el compromiso y el riesgo por el que pasaremos porque nos estamos entregando nuestros corazones. Shadow el erizo. ¿Prometes estar a mi lado y amarme sin importar los obstáculos que la vida nos ponga? Lo prometo. Quiero hacerte feliz y ser feliz a tu lado. Ahora tú hazme la misma pregunta. Ahí cafeles. ¿Prometes estar a mi lado y amarme sin importar los obstáculos que la vida nos ponga? Prometo ante las sacerdotisas estar a tu lado, amarte y respetarte dueño de mi corazón. Este nudo simboliza que nuestras almas estarán entrelazadas por toda la eternidad. Nos pertenecemos el uno al otro. Te amo. Te amo mucho. Las copas simbolizan que juntos somos un nuevo ser y el inicio de una nueva vida juntos. Ahora para sellar nuestra nueva unión debes besarme. Solo falta una cosa más. Deberemos hacer el amor ante los ojos de las sacerdotisas para demostrarles que nuestra unión es verdadera. ¿Qué? La verdad es que no sé nada de esto, pero la tradición dicta que deberemos consumar nuestro amor mediante el acto sexual. Trata de ser lo más amable posible. Trata de ser lo más amable posible. No tiene modales para unas hermosas señoritas como ustedes. Pues si ha reconocido su error, no nos queda más opción que perdonarlo. Estoy de acuerdo. ¿Qué has perdonado Sonic? No ha salido nada mal. Esa no es la manera en que debe deportarse un paladín. ¿Te sucede algo amigo? Mira Sonic, me lo encontré. Lo llamaré señorita Tootsie. Jacker. Señorita Tootsie. ¿Qué te está diciendo? No lo sé, yo no hablo su jerga. Y él lo sabe. Lo siento mucho compañero. Espero que algún día puedas perdonarme. No no solo Bobby. No. No tengojas. I Georgie. Ajar phonesie. Mr. Solo pude salvarlos a ustedes Pero toda la ciudad ha desaparecido Calibur que significa esto Dos poderosas bestias han llegado y se dirigen hasta aquí Mira a este, está hecho todo un campeón Calibur, entonces este es el paladín Atento, ellos poseen dos de las cuatro fuerzas fundamentales del universo El de allí es Furfur, su habilidad es la fuerza nuclear débil Es capaz de crear la explosión beta La fuerza que se necesita para que una estrella prenda o que un volcán erupcione Bepar Su habilidad es la fuerza nuclear fuerte Es capaz de separar los núcleos atómicos Es decir puede desaparecerte con tan solo un movimiento Él es el más fuerte de los dos Yo me encargo del paladín que elimino a Orobas Yo iré en busca de la otra presencia ¿A dónde va? Deja que se vaya En estos momentos es mejor si se dividen Ya que se nos será imposible luchar con los dos a la vez Nos estaríamos arriesgando a que destruya otra ciudad Es lo mejor Entiende que no tenemos otra opción Si lo derrotamos rápido podremos ir tras el otro Estamos poniendo vidas en riesgo Entiendan que no somos capaces de luchar contra los dos Confíen en lo que les digo Los regalos de Heraldo solo son patéticas herramientas hechas para compensar que las personas no nacen con habilidades Compañero suéltame y ruega Habilita tómame Rosita dale un empujón No sé cómo alguien tan débil pudo vencer a Orobas Te recuerdo que debes guardar energías para la otra bestia Muere Desaparece Es imposible que seas a quien estoy buscando No perteneces a este mundo verdad Mataré a todo ser vivo empezando por ti No piensas hablar basura Voy a hacerte pedazos Las cosas no se ven bien Furfur es un oponente fuera de nuestro poder Y beparlo es aún más Compañero que tantas ganas tienes de que tu deseo se haga realidad Pero que duro pega Es momento de que utilices un ataque usando tu atributo Vale Otra cosa más Soy débil contra la radiación producida por una estrella La explosión beta puede destruirme Pero lucharé a tu lado compañero No pienso dejar a nadie con vida Preparado ¡En marcha! Venga Vamos Acabo de caerte del cielo Podrías al menos fingir que te dolió Por favor ayúdanos ¡Puedes lastimar a Sonic! Te pintaré esa sonrisa de la cara No llegaré a tiempo Compañero No ha salido nada mal Deprisa debemos ir por la otra bestia Dame un respiro amigo Sonic ven pronto algo le pasa a la señorita Tootsie ¡No! Lo lamento Usarme consume una gran cantidad de energía Y al no ser el elegido no pude dejar de consumir su energía Jacker me salvaste a costa de tu propia vida Perdóname Actuaste como todo un héroe al ayudar a tu amigo Gracias a ti pudimos vencer Soy el erizo más rápido del mundo Y no he sido capaz de salvar a mi amigo Como te dije yo active el deseo Pero el resto depende de tu propia fuerza de voluntad Yo me adelantaré por el otro Síganme cuando se sientan capaces Vamos detrás de ti Aura de la amistad ha despertado en ti Su sensación me causa una gran seguridad Eres un monstruo maldito Gracias a ti he descubierto que puedo sangrar Y eso no me gusta Calibur prestame de tu poder ¿Qué se supone que harás ahora? Primero que nada pagarte con la misma moneda Debes vencer a ese monstruo Sonic Sigue así compañero lo estás haciendo retroceder No dejaré que la muerte de Jacker sea en vano Es por eso que necesito tu poder Excalibur Queremos parar la hora antes de que crezca más Creo que soy capaz de soportarlo Déjame aquí y ve a atacarlo Él no se lo esperaba No te dejaré Hazlo por tu amigo Si hubiésemos sido más fuertes esto no pasaría Hagamos esto más interesante Déjame volar en mil pedazos tu asqueroso mundo ¿Cómo voy a permitir que esto caiga en la tierra? A ver para esto no le hará mi cosquilla Compañero date prisa y empúñame No lo haga Eso te destruirá Estaré bien No, no lo estarás Han venido a ayudarnos Váyanse todos Compañero recuerdas que te dije que deberías tomar decisiones muy riesgosas Aquí está tu primera decisión Usa el poder de tus amigos y ya lo decide No hacerlo y todo tu mundo morirá No siempre puedes salvarlos a todos Elito Ya basta, por favor ¡Fuice! ¡Gooooooop! ¡Rockets! ¡Frenzy! ¡Fatición! ¡Fuice! ¡Final cover blaster! No están dispuestos a morir Por favor toma la decisión correcta Y empuña el ataque de todos nosotros Sé que duele Pero te prometo que juntos nos haremos más fuertes Para nunca más tener que sacrificar una vida ¡Final cover blaster! 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 ¡Final cover blaster blaster! Me has convertido en un maldito asesino. Entiendo si quieres odiarme. Calibur ya va siendo hora de que me cuentes cuál es tu misión. ¿En qué me estás arrastrando? Bien. Solo te diré que debemos matar a alguien. Nuestra misión es destruir a los monstruos. Si acabamos con él, ¿el contrato se terminara? Así es. Una vez esté muerto yo te liberaré. ¿Qué pasa si me rehuso a matarlo? Sería tabú. Hemos hecho un contrato y no acceder a este se castiga con la muerte automática de un ser querido. ¿De dónde yo vengo nos regimos sobre esas leyes? Calibur. Te puedo asegurar que mataré al Dead Monster y conseguiré mi libertad. Deprisa la bestia está muy cerca. Oboro, camino hacia el sol. La forma de desesperación. No tiene ningún solo rasguño. No tiene ningún solo rasguño. La forma de desesperación.